El proyecto de vida yo creo que es fundamental en cada ser humano. La vida laboral es muy importante y los retos laborales, pero somos seres completos, somos seres que pertenecemos a una familia, a un círculo social, a un círculo laboral. Entonces yo sí creo que como ser humano uno tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos de vida y cuáles son las cosas que realmente te importan y tienes que trabajar por eso. No te puedes desbalancear y es una de las cosas que te enseñan también en el Hinaldi, tienes que tener un balance de vida porque si no tienes un balance de vida seguramente vas a llegar a un momento de una crisis donde sientes que algo te está faltando y seguramente va a haber mucho sufrimiento y mucho dolor. Yo creo que las cosas que ellos te llaman de muchas formas es de que tienes que construir todos esos diferentes aspectos. O sea, no puedes olvidar ni la familia, ni el trabajo, ni la parte social, ni la parte país. O sea, todo eso tiene que seguir balanceado para que cuando termine algún día tu vida, que nunca sabes cuándo es el momento que te llama Dios, tú digas de verdad que valió la pena haber vivido.